Cuando estoy contigo, doctor, algo especial, las arterias y las venas le van a estallar. Tu madre y mi madre tendrán que salir a cenar. La escribí para ti. Ah, sé. Espero que sigamos viéndonos, aunque se haya terminado el programa de Ciudadanos para el orden y la paz. ¡Calla! No te decía a ti, era el pato.